La escala de Do sostenido menor en guitarra, empezamos acá, Do, do y menor en la quinta cuerda, cuarto trazo, Re enseguida, luego Mi, acá ponemos un dedo pequeño por la misma quinta cuerda, luego A sostenido, dejamos un traste y hacemos Sol en la cuarta cuerda, Sol sostenido, La, aquí pegadito, Si, en el cuarto traste, tercera cuerda, Do sostenido, tenemos la primera octava, hacemos... Luego seguimos acá, Re, sostenido, segunda cuerda, cuarto traste, Mi, enseguida, el en el quinto y hacemos traslado al séptimo con el dedo uno para hacer Fa sostenido por la misma segunda cuerda, luego Sol en el traste noveno, luego La acá pegado en el décimo, Si, en el séptimo traste, primera cuerda y Do en el noveno en la primera cuerda, esa es la segunda octava que vendría desde aquí, y se devuelve, caemos aquí con el dedo dos, vamos a hacer las negras, un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Esa es la escala de 2 sostenio menor Anticala mucho Anticala mucho